En este marco de aumento de tarifas, de ajustes y de políticas que van en contra de los trabajadores y los más empobrecidos, tenemos las organizaciones sindicales, aquellas dependientes de las dos CTA y también de las EGT, van a llevar a cabo el próximo lunes un paro de actividades. Esto se ha resuelto a nivel nacional y tiene su réplica, por supuesto, aquí en la provincia de Río Negro y también en la ciudad. Vamos a compartir lo que fue a mediados de esta semana la conferencia de prensa que cabenzaron conjuntamente los dirigentes de las dos centrales, tanto de las dos CTA como así también de las EGT en Río Negro. Como centrales sindicales hemos decidido adherir a la medida de fuerza, entendiendo que los ejes son los mismos por los que paramos oportunamente el 14, es decir, contra el ajuste, la flexibilización laboral, el acuerdo contra el FMI y todas las políticas que como consecuencia va a traer este acuerdo con el FMI, que no se trata de un acuerdo económico, sino político, el que nos va a traer medidas de anexión, como ya hemos vivido en los 90 y como ha vivido dramáticamente Latinoamérica desde los 90 y antes todavía con las políticas de golpes militares y de la imposición de una deuda que lo que genera son condicionamientos políticos hacia una política determinada, que es la neoliberal, que es la de flexibilización laboral, que es la de achicamiento del Estado, de vaciamiento del Estado y de pobreza generalizada. El gobierno atraviesa una crisis, está más débil que nunca. Esta medida de fuerza debe servir para golpearlo, para obligarlo a retroceder en todos aquellos avances contrarios a los intereses de la inmensa mayoría del pueblo argentino que ha venido llevando adelante. No al FMI. Como recién se dijo, el FMI no llega a nuestro país para salvar a la Argentina, llega para salvar a los acreedores que tiene la Argentina, a garantizar que cada peso de esta deuda fraudulenta e ilegítima, externa, que se ha venido generando desde la última dictadura militar, sea pagado. Además, exigimos la reincorporación inmediata de todos los trabajadores que vienen siendo despedidos en distintos organismos del Estado Nacional. El 82% para todos los jubilados y, por supuesto, aquí en la provincia, al gobierno que encabeza Alberto Bretineg, el urgente adelantamiento de los tramos acordados salarialmente. A nadie escapa. Es una realidad que las condiciones, que el escenario bajo las cuales se discutieron los salarios para la primera parte de este año 2018 en la provincia, se han visto modificadas de manera drástica, de manera abrupta. Se ha producido un aceleramiento de la inflación y los empleados públicos, los estatales, no estamos dispuestos a pagar ese costo. El gobierno debe dar, frente a ello, una señal concreta. Y esta semana, finalmente, se designó a quien va a ocupar por primera vez el cargo de defensora del pueblo municipal en la capital provincial, aquí en Viedma. Nora Cader ha sido electa luego de un acuerdo, un evidente acuerdo de fuerzas políticas, y casparte del Frente para la Victoria, aliado con el bloque de la UCR y el bloque de Cambiemos, obtuvieron los cinco votos necesarios para que Nora Cader sea electa de esta manera defensora del pueblo municipal. La ciudad de Viedma no se puede o no se podía permitir que exista una vacancia por falta de acuerdos y mayorías y consensos. En la política, además, hay una cosa que el acuerdo está mal visto. Y el acuerdo, cuando se trata de superar cuestiones, no está mal. La ciudad o se llegaba a un acuerdo o no tenía defensor del pueblo. Si acá todos los concejales en su momento votamos una ordenanza para que tenga ese instituto, la capital provincial, debíamos estar también a la altura de las circunstancias para tratar de que suceda y esto va a ser una vez que se elija qué es lo que estamos haciendo hoy. También quiero destacar la sinceridad del bloque oficialista y de Cambiemos en reconocer acuerdos políticos que no hacen ni más ni menos que repetir acuerdos políticos que vienen a nivel tanto nacional como provincial, en donde un sector del Frente para la Victoria acuerda con Cambiemos o con Juntos Somos Río Negro, que en definitiva es lo mismo que Cambiemos a nivel provincial y de esa manera se ponen de acuerdo para algún beneficio sectorial. Se puede llamar gobernabilidad, en este caso en Viedma se llama llegar a los consensos para que se tenga defensor del pueblo y también quiero destacar que muchos de los concejales se hayan recapacitado porque hasta hace pocos días querían derogar esta ordenanza y hoy están muy contentos de haber llegado a los acuerdos necesarios para elegir un defensor del pueblo. El acuerdo que se logró en provincia, mediante el cual Juntos Somos Río Negro y un sector del Frente para la Victoria eligió a la defensora del pueblo y al defensor adjunto, se replican en el Consejo Deliberante con un acuerdo entre Cambiemos y un sector del Frente para la Victoria para, como decíamos, nombrar... Acá no tenemos adjunto, pero seguramente algún asesor terminará siendo del sector de Cambiemos no me queda ninguna duda y bueno, diferenciándose del Frente para la Victoria y su armado a nivel provincial. Y en esta semana se ha iniciado un nuevo ciclo, un nuevo ciclo de la vida así es interpretado por comunidades indígenas de toda esta parte del mundo se inicia el invierno y se inicia el huiño y chipantu el regreso del sol, el Año Nuevo Mapuche así conocido en todo lo que es el hemisferio sur y aquí en Viedma hubo celebraciones una abierta a la comunidad que se llevó a cabo en la costanera de la ciudad y otra cerrada en un campo de la zona compartimos parte de lo que dejó esta nueva celebración del Año Nuevo Mapuche Estamos ante el comienzo de un nuevo ciclo de la vida que comienza precisamente en estos días que es el momento en cuanto se produce uno de los fenómenos cósmicos que va a dar comienzo a un nuevo ciclo, un nuevo ciclo de la vida ya que volvemos nuevamente a acercarnos se va a producir lo que conocemos como la noche más larga y el día más corto que es el momento en que el sol se aleja al punto máximo de nuestro planeta o nos alejamos nosotros del planeta sol y comenzamos a volver nuevamente para dar un comienzo a un nuevo ciclo esto generalmente en todas las partes del hemisferio se conmemora precisamente de distintas maneras los pueblos originarios históricamente lo han hecho, tradicionalmente lo hacen y nosotros siguiendo ese dictado vamos a hacer las ceremonias siempre lo hacemos con uno de los lugares que tiene la mayor fuerza que es el río para nosotros en defensa del río en defensa precisamente a la no contaminación de las aguas de nuestro río un río que es inmensamente grande y maravilloso y que hoy corre serio riesgo y bueno, para ahí renovar el compromiso de defensa tanto de la tierra, de nuestra madre tierra como también del río y posteriormente nosotros generalmente se hace la celebración esperando la salida del sol la vamos a hacer en un campo de la zona donde bueno, ahí vamos a participar parte de las comunidades de acá con la presencia seguramente de alguna de las comunidades del sur de Ingeniero Jacobazzi o vendrá la abuela María Conas Torre y algunos de sus integrantes de la comunidad también para llevar adelante esta ceremonia así que bueno esta va a ser parte de todas estas ceremonias que siempre se hacen esperando este nuevo ciclo muy bien, de esta manera llegamos al final del resaltador de hoy vamos a volver a reencontrarnos la próxima semana con el resumen habitual de la información y vamos a sumar por supuesto a nuestro compañero Néstor Buso y sus habituales entrevistas quédense con la programación de NTV nosotros nos reencontramos la semana próxima que tengan un excelente fin de la jornada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!